Juan José, Pepa Romero ha hablado con Remedios, con la cuidadora investigada ahora mismo. Ha sido una auténtica carrera para hablar con ella, o más bien una escalada. Vamos a verlo. Remedios, ¿podríamos hablar con usted, por favor, por lo que ha pasado con José Félix? Es usted inocente, usted solamente le cuidaba. José Félix puso la casa a su nombre, todo su dinero, ¿por qué motivo? ¿Ustedes le convencieron para ello? ¿Por qué le incineraron si él quería enterrarse? ¿Querían de alguna manera eliminar pruebas? Por favor, pare de subir las escaleras, que nos va a dar algo a usted y a mí. Te he dicho que soy inocente. La investigan por homicidio, por estafa. Pero usted se ha quedado viviendo aquí en su casa, ¿qué le diría a sus sobrinos? Me va a dar un infarto, ¿eh? Y a usted otro. Según las investigaciones, usted estaba liada con el párroco para quedarse con el dinero de José Félix. Esta es la casa de José Félix. Sus sobrinos quieren saber y su perro lo tiene usted incluso. Madre mía, yo quiero ver a Pepa, porque claro, después de ver esta persecución... Pepa está en mi hija. No, a ver, es que eran ocho pisos, son soles, que yo no subo ni los tres de mi casa y de repente ocho pisos persiguiendo a esta mujer. Pepa, imagínate, yo ahí que nos iba a dar a las dos un infarto. No, total, total, total. Claro, ella solo tenía aire para decirte que es inocente y nada más. Efectivamente, ella remarca muy bien que es inocente y que ya se verá todo en los juzgados. También ha dicho que si a ella le daba también un infarto subiendo las escaleras, me iba a denunciar a mí. Vaya, por Dios. No, encima, encima, pero Pepa, vamos a ver, al final te has estado en casa de Pepe. La que se han quedado la cuidadora y el cura. Esa vivienda, claro, esa vivienda en la que está, es que de hecho incluso la vivienda pone en el cajetín del correo, pone el nombre de Remedios. O sea, ella se ha quedado a vivir en esa casa y todos los vecinos ya la ven como una vecina más. Es alucinante.